Yo creo que hoy la diferencia ha sido que a pesar de toda la adversidad que se nos han planteado en el partido, hemos podido mantenernos siempre firmes en defensa, en ataques, nos hemos largo jugado bastante hoy. Obviamente acá se pone bastante difícil, Uni juega y juega muy bien, pero yo creo que la clave de hoy ha estado en mantenernos la cabeza fría, saber manejar los momentos y en el momento en que es el más difícil no apuesto, volver a nuestras bases para poder volver a salir adelante. Y esto es semana a semana, ahora nos quedan los tres últimos partidos de la ida y son todos partidos duros, nos tocan mucho viaje, pero son todas finales, así que a disfrutar. ¿Qué te pareció volver después del parate a jugar regional? Y es duro parar, pero a veces el cuerpo también necesita un descanso, veníamos de muchos partidos, muchos partidos muy duros, muy físicos, entonces por ahí un descansito sí venía bien. Obviamente ahora nos ha tocado la parte dura de viajar, pero bien, hay que volver a tomar ritmo de nuevo. ¿A quién le dedica la victoria hoy? Y yo creo que a todos los compañeros que la verdad me han apoyado mucho, es hoy mi primer partido de capitán, así que sentí el apoyo de todo, así que al equipo y a toda mi familia. ¿Y qué significa ser el capitán de Tucumán? Y para mí es un gran orgullo, o sea, soy chico todavía y que me dan esta responsabilidad, es muy lindo, es algo que no me lo estaba esperando, pero bueno, cuando llega es linda sensación. Muchas gracias a todos los de Norte Rugby y que excelente labor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Tucumán Ragui hoy ganó principalmente por la defensa, por la actitud del equipo, que a pesar de la adversidad, de la roja, se nos venían ellos, lo sacamos adelante al partido y con la defensa, yo creo que esa fue la clave para hoy. ¿Qué te parece, universitario, duro, venir a Salta? No, un rival durísimo, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y bueno, y acá todos saben que lo que viene a jugar acá tiene muchas cosas, muchas dificultades, pero bueno, nada, como te digo, contento por el resultado. ¿Para qué está Tucumán Ragui? No, nosotros lo que nos proponemos es ir partido a partido, obviamente Tucumán Ragui siempre aspiramos a lo más alto, pero no hay apuro, vamos laburando de a poco a poco y los resultados se van a ir a dar. ¿A quién le dedica la victoria? No, la victoria a todo el grupo, que la verdad es que hace mucho no tenemos un viaje, todo muy bueno, a los chicos que están afuera, y a toda la gente que venía a ver y que no apoya siempre. Saludos para Norte Rugby. Y creo que muy bien, somos un equipo que muestra muchísimo carácter, siempre ponemos la cara ante la adversidad, tuvimos tarjetas, tuvimos lesiones, y subimos, ponemos bien la cara en los momentos más duros. Creo que el pack siempre estuvo presente, marcando el camino por el que había que seguir, y creo que hay que seguir de la misma manera. ¿Te tocó marcar dos trajes? Sí, bueno, después me tocó a mí, hace mucho no hago trajes, generalmente lo hacen los otros, así que bueno, es lindo también sumar puntos en los partidos. ¿A quién le dedica la victoria? A mi vieja y bueno, a toda mi familia. Un gran saludo para Norte Rugby. Yo creo que fuimos quizá un poco más precisos que Uni, Uni también tuvo sus situaciones, gracias a Dios supimos controlarla, y creo que nos equivocamos un poquito menos que Uni, creo que quizá es toda la clave del triunfo de hoy. Yo creo que tuvimos mucha indisciplina, pero bueno, también tuvimos la desgracia de sufrir varias lesiones, fueron todas adversidades que con el correr del partido la pudimos sacar adelante, pero bueno, si se rescata algo, creo que es la actitud, el defender hasta el final, y bueno, gracias a Dios nos damos una victoria. ¿Cómo terminaste el partido? Bien, bien, un golpe nomás, espero que un golpe nomás en el lomóplato, pero bueno, espero que sea un golpe únicamente y estemos ya la semana que viene disponibles para los entrenadores. ¿A quién le dedica la victoria? Y a mi vieja, a mi novia, a mi familia, saludos a Norte Rugby. No, yo creo que por ahí, es lo que hablábamos recién, falta de actitud y de huevo, creo que no nos falta, no falta eso. Por ahí en los detalles, creo que tenemos que corregir esos detalles. Por ahí, llegamos muchas veces a zona roja, zona de 22, y no facturamos, entonces yo creo que cuando pasa eso, cada vez se te pone cuesta arriba el partido y siempre terminás remando de atrás, así que creo que laburando y solucionando esos detalles, creo que podemos llegar a mejorar. ¿Cómo viste la batalla, por favor? No, yo como te digo, creo que palo y palo, huevo, actitud, todo el tiempo, así que bueno, me parece que no pasó por ahí, pero sí, hay que mejorar eso. ¿Por aquí las infracciones también, Mati? Sí, totalmente, es parte de eso también, es parte de eso, de lo que te digo, los detalles, la indisciplina, los pases, creo que si laburamos eso, podemos llegar a mejorar. Un saludo grande para Norte Radio y que siempre está presente. Fue un partido para, es un partido para analizar, digo, después detenidamente, pero creo que tuvimos errores en toma de decisión y después el tema de la conducta, ¿no? La amarilla y, bueno, ellos también tuvieron, pero creo que ellos supieron sacar ventaja en el momento que nosotros teníamos menos gente, que cometimos errores queriendo jugar del fondo, queriendo por ahí hacer algunas cosas de más y sabían bien ellos lo que venían a buscar y nos presionaron y bueno, lo consiguieron. Flaco, ¿se encontraron con lo que habían planificado? La verdad que no, nunca vi un partido con tantas cosas raras, si hemos venido a planificar, sí, como dice Arturo, un poco la presión, eso sí, pero tantas lesiones, tantos momentos difíciles hemos tenido, terminó con un escenario ficticio que hace mucho que yo no lo veía por lesiones, por tarjeta amarilla, roja, pero la verdad que fue un partido, sabíamos que era un partido muy complicado, conocemos y respetamos mucho el nivel de la U y la verdad que veníamos a plantear un partido que se iba a complicar mucho y que teníamos que sacarlo adelante con nuestro, un poco con la cabeza nuestra sin cometer errores, la verdad que nosotros también hemos cometido varios errores, creo que hoy los dos han hecho más puntos por errores del rival que por mérito propio, incluso en muchas situaciones había posibilidad de hacer buenos puntos y tomar malas decisiones por ahí los conductores, pero la verdad que ha sido un partido muy diputado, muy corrido también, había jugadas muy largas de toda la cancha, pero, no sé, ha sido muy raro, pero la verdad que sí, nos vamos contentos por haber superado una adversidad de terminar contra esos jugadores y que no hayan por ahí podido anotar en ese momento ellos, nosotros pudimos en ese momento hicimos un contraataque y pudimos marcar tres puntos que nos dieron confianza como para sacar adelante el partido. Arturo, ¿qué nos comentó de la batalla de Howard? ¿Y también quisiste sorprender con Tine de Famba? No, era un cambio que lo veníamos pensando el tema de Martín, de Martín queríamos soltarle, darle un poco más de espacio porque la apertura estaba muy sesgada, muy presionada, bueno, hoy estuvo bastante mejor que en otros partidos, tuvo más producción, no la que hubiésemos querido, pero bueno, yo creo que también se tiene que adaptar un poco ese puesto y la batalla de Howard fue durísima, o sea, sabíamos, lo planteamos en el vestuario, tanto al principio como en el entretiempo, de que iba a estar ahí, ¿no? Viste la lucha que era en mitad de cancha y ningún equipo avanzaba un metro, había mucha fricción desde diputado, ¿no? Desde el buen sentido, pero con mucha fricción y muy técnico los dos equipos en esa situación, hubo algunos penales, algunas situaciones, pero mínima, la verdad que una intensidad bárbara el partido y bueno, Tucumán Ráez sacó chapa de lo que es, viste, un equipo campeón que tiene otro rodaje, así que yo creo que ahí estuvo la clave. Martito, para cerrar, ¿para qué está Tucumán Ráez? No, primero para ir paso a paso, ahora pensando, tenemos otro partido muy duro la semana que viene en Santiago del Estero que sabemos que es un reducto complicado y no sabemos ni siquiera cómo nos quedan los jugadores, estamos con muchas bajas, pero ir paso a paso, la verdad que siempre tratar de ser protagonista, pero sabiendo que todos los partidos que hay son finales, la verdad que este regional se demostró, fíjate que los resultados no son abultados nunca, en todos los partidos son muy parejos, así que ir paso a paso principalmente. Arturo, ¿cómo lo levantan los chicos? No, sabemos que cada partido es una cuestión especial, ¿no? Ahora nos toca rivales, digamos, por ahí más accesibles en los papeles, rivales que ya han perdido partidos, Tucumán Ráez y venía invicto, o sea, que era una cosa, un hueso duro, digamos, de rober, así que, bueno, nos tenemos que enfocar en estos tres partidos para terminar la primera ronda, por ahí sumando unos cuantos puntos más y que no nos quedemos lejos, ¿no? de la posibilidad de salir del fondo.